Hola chicos, ¿qué tal estáis? Tema importante del día. Mi camisa. Ya eran muchísimas las quejas sobre la poca variedad de camisas, así que me he comprado esta camisa. ¿Qué tal estoy? Ojo, ¿qué pasa chavales? Me cago en la puta. Llevaba sin estar tan guapo desde la comunión. Me cago en la hostia. Me siento como un pincelito. Vengo contentos chicos, no os voy a mentir. Estoy feliz. O sea, mañana ya veremos. Pero hoy estoy feliz. Hoy me levanté y he dicho, voy a ser feliz. Mañana ya se verá. Pero eso no quita que el tema que vamos a tratar hoy es un tema serio y pues habrá que sacar un poco aquí lo que viene a ser la vara. Es que la cabra tira para el monte. Nunca olvides este dicho o refrán. Comenzamos. La comunidad fitness sigue en llamas y este fuego no se apaga. Cuando parecía que el señor de Roca se estaba reformando e iba por el camino del cristianismo, pues ha vuelto a salir a flote su antiguo ser. Os pongo en situación. Vadín Cavalera, el general de los ejércitos del este, por lo visto ya está por territorio español. Y digamos que no sé muy bien qué ha pasado, pero algo ha pasado. La historia que no me he llegado a enterar muy bien. Básicamente es que este señor debía estar en la calle haciendo flexiones. Desconozco muy bien el sitio en el que las estaba haciendo. Está capacitado para hacerlas, yo que sé, en el cine. La cosa es que estaba haciendo flexiones por la calle y yo no sé si estaba molestando a los viandantes, pero a alguien le debía decir algo le increpó o a alguien le molestó por lo visto. Vadín Cavalera lo dejó patente en las historias de Instagram haciendo alusión de que, pues esto, de que le echasen la bronca por la calle por hacer flexiones, pues nunca la había pasado. Nunca la había pasado en los países que había estado anteriormente, países de Sudamérica. Tampoco me conozco muy bien la vida de este hombre, ¿vale? Igual cometo algún error biográfico. Resumiendo, le resultó muy extraño de que en España le echasen la bronca por hacer flexiones en la calle. Que es que no sé dónde las hizo, ¿sabéis dónde las hizo? Porque es que a mí también me resulta extraño. Si veo a una persona que no molesta a nadie haciendo una flexión y digo, pues mira qué bien. Una persona haciendo actividad física. Vadín, ¿dónde hiciste las flexiones? ¿En mitad de la carretera? Vadín, ahí no. Subió las historias y entonces apareció en escena el señor Jim Roca con una respuesta maravillosa, brillante, espectacular. Es ironía. La verdad que fue de las respuestas más desafortunadas que he visto en mucho tiempo. Y el nivel estaba alto. Porque Chisroca, otra cosa no, pero lleva una larga trayectoria de grandes perlas. Voy a leer textualmente la maravilla. Vamos a quitarle hierro, vamos a hacer un vídeo distendido. Pero en realidad de maravilla nada. Es que en realidad esto deja entrever cositas muy feas del ser humano. Bueno, pero bueno. Le contesta y le cita. Tío, Vaz Academy. Es algo normal. No estás en la selva. Bueno, ya empezamos aquí con comparaciones... Extrañas. No puedes ir molestando a los demás. Se llama respeto. Quedaos con esta parte magistral del comunicado. Se llama respeto. ¿Es maravilloso que él hable de respeto y después deje semejantes barbaridades? Es que no lo entiendo. En tu ciénaga de Medellín os macheteáis por un trozo de pan. Me río por no llorar, ¿eh? Pero... Entrenáis haciendo la bandera en farolas o dominadas en árboles. Eso aquí no ocurre. Maravilloso. Ante este espectáculo aparecen en escena el señor Eneko, alias Batman Science, y el señor Nordin Workout. E hicieron unas declaraciones un poquito duras. Estoy compartiendo equipo, el equipo de Procis, con gente como Jim Roca, que acaba de tener ciertas acciones racistas que no son para nada admisibles. En este caso se ha metido con la comunidad latinoamericana, que dice que todos los países vuelven a peace. Concretamente se ha metido con los colombianos, diciendo, pues eso, que solamente tengan que hacer la bandera en árboles o en farolas porque no tienen infraestructuras. Lo primero, Medellín no es ninguna ciénaga. De hecho, para los que hemos ido ahí, es un lugar flipante. De hecho, de los mejores del mundo. Y lo segundo, nadie te amachetea por un trozo de pan ni todas las cosas absurdas que estás diciendo. Pero es que aún así, si eso fuese verdad, meterte con una persona por lo que pasa en el país donde reside, ¿te parece lo mejor? O sea, ¿qué cojones, tío? Me parece lamentable que alguien así tenga seguidores y que la gente le siga dando los mensajes que da. Les felicito por mojarse porque son personas que no suelen meterse en polémicas y encima tiene doble mérito por el hecho de que son compañeros de la misma marca que patrocina a los tres. Después, el señor Ale salió a dar unas explicaciones. Y es que esto es maravilloso porque normalmente las personas, cuando salen a dar unas explicaciones a una cagada, pues lo suele o arreglar o como mínimo se queda igual. Talbo Álex, él si sale a dar unas explicaciones, lo empeora. Es maravilloso. A ver, en estas historias os voy a explicar por qué pienso que prácticamente toda Latinoamérica es como una especie de agujero chorreante de meados. Y a ver, me explico. Empezar una explicación diciendo, os voy a explicar por qué creo que Latinoamérica es un agujero chorreante de meados. ¿No habéis oído alguna vez que la realidad supera la ficción? Pues es que... Es que no entiendo. Es que este vídeo se hace solo. ¿Qué queréis que opine de esto? Es que el vídeo ya se ha hecho el solo. Solo tengo que subirlo. No puedo aportar nada a esto porque él mismo se retrata. No pude conseguir la parte final de la explicación porque el señor me tiene bloqueado. Pero básicamente Latinoamérica es un agujero chorreante de meados porque deben tener muy malas infraestructuras. Algo así. Aquí, ante todos ustedes, el señor James Roca, referente fitness y en sus ratos libres, ingeniero de caminos, puertos y canales. ¿Sabéis cómo se curan este tipo de subnormalidades? Viajando, conociendo a otras culturas. Está claro que no todos los países del mundo tienen el mismo desarrollo económico. ¿Y qué? Un país está habitado por personas. ¿Qué más da su desarrollo económico o las infraestructuras? ¿Qué derecho te da eso para hablar despectivamente de todo un puto continente? Madre mía. Normalmente no me gusta llamar a una persona racista o machista, pero aquí sinceramente, esa forma de dirigirse tan despectivamente y esa sensación que muestra de superioridad por su parte, pues no me gusta decirlo, pero esto... Además, tiempo atrás ya tuvo unos comentarios muy despectivos sobre los peruanos, haciendo alusión como que eran muy feos y se mofaba y se burlaba de ellos. Todo obviamente amparado en el humor negro, pero... ¿qué queréis que os diga? Sin más, no me gusta acusar de racista a nadie, pero... Blanco y en botella. Este señor, y en cierto modo me da lástima, lo digo de verdad, es como si fuera un niño de 8 años atrapado en el cuerpo de un hombre. Porque si tú ves ciertos comentarios que hace o cómo argumenta a veces las cosas, ves que no hay por dónde cogerlo. Y mira que yo soy una persona que intenta empatizar y comprender por qué las personas son como son. Mirando su pasado, mirando el entorno que tuvo en el pasado. Por eso muchas veces he defendido a este señor y he justificado ciertos comportamientos suyos porque digamos que en cierto modo empatizaba con él, sobre todo por las cosas que él ha contado públicamente. Pero chicos, ha llegado el momento que hay que ser consecuente. Todos tenemos un pasado. Todos los pasados marcan en cierto modo. Parte de nuestra personalidad viene muy influenciada por nuestro pasado. Pero a ti, a mí y a aquel. No es tu culpa tu pasado, como tampoco es culpa el mío, pero llegado a este punto tenemos que tomar responsabilidad. El pasado afecta, sí. Pero tú debes ser responsable, consecuente y consciente de las cosas y ser responsable para mejorarlas. Indiferentemente de tu pasado, del mío o del de Álex. No quiero entrar en más detalles, chicos, porque esto es muy personal. Simplemente estoy haciendo una referencia a su pasado porque él públicamente ha contado muchas cosas y no hay que ser un lumbreras para darte cuenta que no ha tenido el mejor entorno. Pero repito, es muy personal y es un tema que no me gusta hablar. Pero Álex, recuerda, sé consecuente y toma las riendas de tus actos. Ya no hay excusas. Eres un hombre y eres el dueño de tu vida. Por si no fuera suficientemente despectivo un ataque así a un continente o a un país, nunca hay que olvidar que sin personas que apoyen tu contenido, un youtuber no tendría nada. Un youtuber sin audiencia es que no es youtuber. Yo estoy aquí gracias a vosotros. Si vosotros no me vierais, si vosotros no apoyaseis mi contenido, yo seguramente no estaría aquí. Si no hay audiencia, tampoco hay beneficios en forma de patrocinios gracias a la visibilidad. A la visibilidad que te da tu audiencia. Tienes patrocinios por tu visibilidad y la visibilidad te la da tu audiencia. Si tú no tienes audiencia, si no respetas a tu audiencia, si no valoras que gracias a tu audiencia, estás donde estás, pues eres un desagradecido. Mirad chicos, estadísticas de mi canal. Países principales. España. Esto es audiencia, ¿eh? 62%. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente casi un 40% de mi audiencia es de Sudamérica. Argentina, Chile, Colombia. Y creedme, en youtubers que residen en España, este porcentaje es similar en todos. Tenemos un gran apoyo de estos países. Por cierto, aprovecho que tengo aquí los datos y como curiosidad, edad entre 13 y 17 años. Un 2,7. Y esto es un grave problema porque este es el rango de edad que más consume YouTube. Tener un contenido que llegue a este rango de edad es el que de verdad te va a hacer despuntar en YouTube. Pero claro, mi edad es un hándicap en este caso. En cambio, entre 18 y 24 y entre 25 y 34... ¡Ojo, eh! ¡Cáelo peto! Ahí está todo. Y lo que me perturba es que más de 65 años tengo un 1,1. ¿Pero qué señores mayores me estáis viendo, eh? Señores mayores, dejad un comentario y me cago en la puta. Poned, tengo más de 65 años y veo a pico. Bueno, como habéis podido comprobar a los países que más consumen nuestro contenido, a los youtubers que residimos en España, pues esto que nos deja. Que nos deja en claro que este hombre es un poco desagradecido con su audiencia. O sea, tenemos aquí dos delitos, como quien dice, comentarios racistas que ya de por sí son completamente inadmisibles y por otro lado, un comportamiento completamente desagradecido. Ahora chicos, llegamos a un punto que a mí en lo personal me resulta bastante desagradable, que es el siguiente. Lo he visto, muchas personas han puesto en contacto con la marca que patrocina a este señor para contarles lo sucedido. A mí sinceramente me entristece bastante que una persona pierda un trabajo o una fuente de ingresos, pero ¿qué queréis que os diga? En este caso, si esto le sirve para que espabile o para que aprenda de sus errores, pues es que igual ha tenido que ser así. Que sinceramente, si su error es ser racista, aparte de ser un poco temerario haciendo este tipo de declaraciones, que eso es otro tema, si su error es ser racista, no va a aprender de errores. Lo que necesita es reeducarse. Dicen que no hay dos sin tres y este hombre va en camino de cumplir con ese dicho. Este hombre en el pasado ya perdió un patrocinio con una marca de suplementos. Antes estaba con Ferox, una marca que en lo personal yo no sé si sigue viva, ¿alguien lo sabe? La cosa es que él estaba con Ferox y una fantástica noche dio un espectáculo dantesco porque él debió salir de fiesta, se emborrachó, cogió el móvil e hizo un montón de historias donde básicamente insultaba a muchos referentes y demás cositas. Aparte de insultar a influencers, empezó a decir que el único defecto de una chica era que no estaba con él acostándose o algo así. Y aparte de eso, debió reírse de que no sabía pronunciar la R. Bueno, es que fue una maravilla audiovisual y muy completa. En general fue un espectáculo. Y aquello por lo visto fue el detonante que hizo que Ferox, pues, le echase. Y ahora que parecía que este señor se estaba reformando, estaba enderezando un poco su vida, pues, aparece con esto. Sinceramente no sé qué ocurrirá. Profis no tiene la necesidad de tenerle en su equipo todo el mundo. Todo el mundo, en cierto modo, es prescindible. Yo soy de la opinión de que las personas merecen segundas oportunidades, pero al paso que va este hombre lo que necesita son vidas ilimitadas. De tantas cagadas. No hay nada más feo que creerte superior a otra persona por el motivo que sea. Es terriblemente feo e inhumano. Así que, por favor, calvetes, que nadie sea racista. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, donde no hay racismo, tampoco racismo sobre los calvos, ¿eh? Me cago en la leche. Si queréis pertenecer a este equipo, pinchad aquí. Y como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!